Se siente el mal olor del agua estancada y además entran mosquitos. Estas son escenas de la obra Las Sillas del grupo de teatro Quiebra Plata y Oscurana con la que clausuró el segundo festival de teatro. Han participado 12 agrupaciones nacionales con diferentes expresiones del teatro nicaragüense, la actuación nicaragüense, obras para jóvenes, para niños, obras para adultos con doble sentido de autores nicaragüenses. Hugo Hernández Oviedo, actor con más de 60 años de trayectoria, opinó que hubo un periodo en el país que casi desaparece el teatro, pero que ahora se levanta con la Escuela Nacional de Teatro y con una diversidad de temas. Este festival se dedicó al actor Gonzalo Zapata, fundador y director del grupo de Teatro Talía, y a Hernández Oviedo que tiene experiencia en teatro, cine, radio, televisión y periodismo. Y sigue con esa gran vitalidad y ahora dirigiendo un grupo de teatro de adultos mayores. Es loable su labor, su energía que tiene, y eso a nosotros, los trabajadores de la cultura de Nicaragua, nos llena de mucho orgullo. Esta conjugación de actores jóvenes y de trayectoria en este homenaje parece servirle a ustedes, me llena de regocijo, un entusiasmo enorme, que es extensivo para mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia, la gente que conozco. Trabajó al menos en 20 obras de teatro y 7 películas. Una de estas últimas es Señor Presidente con actores franceses, cubanos y nicaragüenses, que se filmó en Granada y en Cuba. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Gracias.